1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 Y nos vamos al cuba libre con la mano izquierda 1 y 3, la rodeo bajo mano, la peino y rodeo La giro, puedo girar y 1, 2, 3 y 5 Casi me atoro ahí, 1, 2, 3 Giramos con ella, hacemos el cross y la chica se luce Preparamos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, chufa 1, 3, 5, 6, 7 y 1 Ahí la puedo girar otra vez, mira Dale, a el otro lado 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y cross 1, 3, 5, 6, 7, hacia atrás 2, 3, 5, 6, 7 Suavecito, mira como estás, cómodo es 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3 Aplausos para ella, si Ya hemos terminado chicos, ándale, pueden pasarse de ese ladito Chicos, el combo del día de hoy fue una variación del cuba libre Que no hicimos con la mano derecha, ahora lo hicimos con la mano izquierda Esto es solo para demostrarles que todas las figuras o la mayoría de las figuras que hemos visto Pueden hacerse con diferentes agarres, con diferentes posiciones de manos Si ustedes pierden el miedo a experimentar Van a poder ver que pueden hacer muchísimas cosas ¿Sale? Pueden hacerlo luego, lo hay chicos que lo hacen hasta con los pies Lo que es importante es que no pierdan de vista Que la indicación para la chica es tan importante como los pasos que ustedes dan Hace rato pasaba con Michelle Que aquí Daniel se concentraba mucho en sus pasos Pero lo que era la conexión con la chica dejaba de existir Entonces tienen que ser las dos cosas Chicas, ténganle paciencia a los chicos Porque a veces es ya suficientemente complicado mover los pies Como para aparte de pedirles que muevan las manos La idea es que le lleguen a lograr esa parte Pero es un proceso, ¿va? Entonces, primero pies, luego manos Y luego lo hacemos juntos Entonces, el movimiento del cuba libre es una vuelta izquierda de chica Que queda el chico en siete Aguanta, ponte siete Y mientras ella hace la mitad del básico El chico la rodea Uno, dos y tres Es básicamente lo que estamos queriendo hacer Es un check En el que ella se queda de frente Cuando hemos hecho esto antes Solamente el check Recuerda que lo que hacíamos era regresar a la chica sobre la línea Hacia nosotros En el caso del cuba libre Es una modificación en la que nosotros somos los que rodeamos a la chica Si te acuerdas del cuba libre que hemos visto Es la mano enrollada Y mientras ella hace su básico Yo me vuelvo a quitar del camino Eso hicimos en las clases anteriores Pero hoy Mano izquierda, nada más La derecha que está en el homóplato Si ustedes lo ven aquí Voy a hacerlo de espaldas al espejo Cuando ella empieza a girar Bajo la mano hacia su abdomen Y dejo la palma en su abdomen Me pasa que hay quienes la están abrazando así Y le reducen el espacio a la chica Si tienes confianza Y si no le incomodas Lo puedes intentar así Pero sugerencia que si bailas con alguien que no conoces Estarla así como que abrazando todo el tiempo Está un poco incómodo Sobre todo porque no sabes si le incomoda a ella Si ves que sonríe Entonces hacemos el cross Y la mano del homóplato Baja 5, 6, 7 Mira la mano en el abdomen En 7 Esta de aquí No la jales Solita cae en su mismo abdomen En el 1 En su hombro Perdón 1 Aquí trate de engancharlo más grande que pudo Y la mano izquierda Que está aquí atrás No la sueltes Porque necesitamos el contacto de su cintura Entonces simplemente bajo por su espalda Repito eso 7 Exacto Cuando la chica hace derecha Y regresa a su lugar Yo ya me quité del camino Fíjate como mi mano no se quedó acá Májot Si Los deditos en la cintura Ella tiene espacio ahora para avanzar En 5 Si tú como chico Regresa corazón Estás en el 3 aquí Ella tiene espacio para avanzar Tienes que darle espacio para que ella sepa que puede avanzar Despega tu codo de su cuerpo Para que ella avance solita en 5 Y este paso es pequeño 5 La giro 6 Y si chicos lo quieren complicar Pueden dar una vuelta 7 7 Y cross Body lead 5 6 Y la prima 1 2 3 5 6 El cross La chica pasa del otro lado Y doble vuelta Seguimos practicando esto Porque veo chicos que todavía les cuesta un poquito de trabajo Que me hacen 1 2 3 Y le quieren dar dos vueltas Que no está mal Es una forma diferente de hacerlo Pero la forma en la que lo hacemos nosotros Marcho Marcho Y gira Y marcho Marcho Y queda Es mucho más sociable Porque la chica sigue marchando su paso básico A diferencia de como se decía antes de 1 2 3 Es más complicado si no tienes ese balance Y el final Es el enchufa Y la giramos en un solo tiempo 1 2 3 Paso por encima 5 Preparo en el 6 ¿Verdad Connie? Y ojo No es aquí arriba Es hacia El círculo El 7 Todas las chicas son de diferentes alturas No sé si les llegó a pasar a las chicas Que les hacían los chicos Considerando que estaban ustedes más altas Que les hacían esto Hacia arriba ¿Verdad? Está incómodo Calcula cada chica es diferente Entonces 1 2 3 5 6 7 Y ahí puedo complicarlo un poquito ¿Sale? Un aplauso para señorita Jessy chicos Muchísimas gracias Si te gustaron estas clases gratuitas No te olvides que tengo una página de Patreon En donde puedes suscribirte por 4 o 6 dólares mensuales Y tener acceso a infinidad de clases De salsa, de bachata y de muchas cosas más Espero verte pronto Nos vemos en Astro Online ¡Suscríbete!